Simplemente les digo que tenemos un trabajo muy intenso en materia de educación especial, educación indígena, educación para adultos y naturalmente el programa de educación para migrantes. Al diputado Parga quisiera agradecerle de manera muy particular la gestión que realizó para que pudiéramos avanzar en la consecución de esta escuela primaria en una colonia periférica de Parral y que muy pronto estaremos en posibilidades de estar colocando la primera piedra. Los problemas de inglés y de cómputo en las escuelas de tiempo completo, lo reconozco plenamente, yo quiero informarles que aquí tenemos un problema para aterrizar algunos de los componentes de escuelas de tiempo completo, como es el inglés y es el cómputo. La mayoría de las escuelas de tiempo completo están en las regiones más alejadas, más comprometidas en términos de seguridad y también más carentes de servicios de electricidad y de conectividad, lo cual lleva a que el componente de inglés y cómputo se vuelva un reto mayúsculo para continuar la operación del programa de tiempo completo. Naturalmente no vamos a rendirnos, tenemos que seguir trabajando, hemos avanzado muy poco a poco y hay un trabajo muy grande que tenemos que...